Porque está entrando la profesora Mónica Borré. ¿Cómo le va, profesora? Buen día. Bien, buen día. ¿Y a ustedes cómo les va, chiques? Bien, muy bien. Bueno, así me gusta. Puede responder, Emilio. Sí, ¿cómo le va, profesora? Lo que pasa es que me costaba abrir el micrófono porque tengo un equipito yo que es la vieja computadora del plan Conectar Igualdad. Sí. Que, bueno, ya está un poquito baqueteada. Ajá. Bueno, me la dieron cuando yo iba a la escuela allá en quinto grado, me la dieron, pero ahora ya está viejita ya. Claro, claro, está bien, está bien, no hay problema. Si pueden y quieren, tomen un puñado de maíz pisingallo, se lo digo en mendocino. Sí. El amarillito, lo vierten en una sartén, lo tapan y cuando se infla ya está hecho el pororo. No, digo, para ver cine en casa hay que darse algún gustillo en la vida diaria, ¿por qué no? ¿No es cierto? Para ver cine. Sí, pero está bien que diga pororo porque ahora los pibes no le dicen pororobio. ¿Cómo le dicen? No sé, dicen palabras extrañas de novelas mexicanas. Palomitas de maíz, eso es esa cosa del castellano neutro de, en realidad, invasión de las traducciones. Luego le dicen pochoclo, le dicen pochoclo, que ese es más de carácter rioplatense, pero también le dicen popcorn, que eso es absolutamente invasivo del inglés. Sí, muy mayamesco. Mientras aparcan su carro haciendo reverso. Sí. Bueno, y para quedarse tibiecito en casa, en vez de ver tanta realidad, también un poco de ficción, no viene mal. Hay un ciclo online del nuevo cine italiano, es gratuito, se denomina Encuentro con el Nuevo Cine Italiano. Precisamente organizado por el Instituto Italiano de Cuioc, el realismo italiano, el neorealismo italiano, que hay que pararse para nombrarlo, ¿no? Y el nuevo cine italiano, que evidentemente no es Hollywood para nada y es interesante verlo. Es probable que los nombres de los largometrajes, con títulos dirigidos por Gianfranco Rossi, Cristina Comencini, Valeria Bruni, Paolo Burtzi y Roberto Andó, Sergio Castellito, no nos digan nada ahora. Pero si entramos, si lo vemos, es probable que lo pulseemos, ¿no es cierto? Tomemos el pulso de en qué consisten estas nuevas direcciones cinematográficas. Va hasta el martes 24 de agosto en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral Buenos Aires. Son largometrajes recientes y cada título va a estar disponible durante cinco días. Cuando usted, Emilio, hablaba el viernes pasado de Germán Oestergel y citaba la idea principal del autor en El Eternauta, Ninguno se salva solo. Hoy y mañana puede verse precisamente la película Nesunos y salvada solo y está disponible hasta mañana inclusive. Es bueno para ver de qué se trata. Latin Lover, desde el jueves 29 hasta el 3 de agosto, todo esto es virtual y gratuito. Loca Alegría, estrena el 5 de agosto y está disponible hasta el 10. Le Confessioni estrena el 12 y estará hasta el 17. Y la última, un castillo en Italia, estrena el 19 y va a estar disponible hasta el 24. ¿Qué temas toma, por ejemplo, la inmigración ilegal? Ustedes saben que 20.000 personas ahogadas en el extremo más sur de Italia cuando vienen para refugiarse. Reales problemas de pareja, eso de estar separados que se hacen con los niños y pasarse fracturas. Sucesos en una institución psiquiátrica con un toque de comedia, La Loca Alegría. Y también inmerso en el entramado tipo thriller de un asesinato o suicidio del Fondo Monetario Internacional, en el Fondo Monetario Internacional. Así que son verdaderamente atractivos los temas. Están buenos actores conocidos por nosotros, Daniel Hotel, que es un buen actor francés de teatro y de cine. La hermosa Birnalisi, ya viejita, pero entra en escena. Y Marisa Paredes, una de las chicas Almodóvar. Así que es una buena instancia de ver qué pasa en el nuevo cine italiano. Y si nos venimos acá, a nuestro país, hoy en Cinear, Eva Perón, dirigida por Juan Carlos de Sanzo, con Esther Goris y Víctor Laplace, a las 10 de la noche y a las 2 de la mañana. Y en Cinear Play hay un film animado, yo no he visto, me parece interesante, de María Ceoane, de 63 minutos, hecho en el 2011, con Voces en Off, este anime de Carlos Portaluppi y Carlos Russo, y cuenta la vida de Evita Perón, de Evita Duarte, desde su niñez hasta su fallecimiento, como el día de hoy, no, el 26 de julio. Y la otra, también en Cinear Play, Unidad 15, La Fuga, hecha en el 2018, es un drama histórico de una hora y media aproximadamente, una hora cuarenta y cuatro, la dirección de Martín de Salvo, muy buen libro, muy buen guión cinematográfico de Kosterlitz Cardoso, ajustado a la época, con una muy buena estética en fotografía, una muy buena actuación, y está Rafael Spreggelwood entre ellos, en fin, muy buenos actores. Y es una recreación histórica, es un drama histórico, y si bien no es un documento político, repasa momentos que muchos argentinos y argentinas debiéramos saber para aprender a ejercer la ciudadanía. ¿De qué se trata? En 1957, cuando la autodenominada Revolución Libertadora gobernaba el país, el pueblo resistía la tiranía de la manera en que podía, y los dirigentes del movimiento peronista eran perseguidos, seis de ellos fueron presos políticos, llevados al penal de Río Gallegos, en Santa Cruz, y ante la intuición de un probable fusilamiento, deciden fugarse, por eso se llama Unidad 15, que es la del penal de Río Gallegos, y La Fuga, Unidad 15, La Fuga. Los cuatro personajes tomados por el director son nada menos que John William Cook, Héctor J. Cámpora, Jorge Antonio Chivene, Jorge Antonio, y el enigmático, hasta el día de hoy, Guillermo Patricio Kelly, de la Alianza Libertadora Nacionalista. Y entra en juego en la historia Esmeralda, la esposa de Jorge Antonio, y es una fuga histórica, real, exitosa, que forma parte de los anales del peronismo y su militancia, desconocida por muchos, que invita a una relectura de la historia de este movimiento político argentino. Así que si le interesa, como es, se puede ver en cualquier momento, entra en play.cine.ar, se registra y la ve. Se llama Unidad 15, La Fuga. Bueno, muy interesante, todas las que ha mencionado, y esta última sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, yo la vi hace unos días y me gustó, por eso la recomiendo. Más allá de que a algunos críticos muy del Metier no les ha gustado, a otros sí, evidentemente. Pero la recreación está muy bien hecha. Y es, entre tantas cosas, anécdotas que no se saben dentro del peronismo, salvo aquellos que lo vivieron muy de cerca, porque además fue en 1957, ¿no? Así que bueno, con eso niños comiendo pororó de por medio, o como popcorn, estamos hechos. Bueno, vamos a comer pororó nosotros. Bueno, sí, sí, o pochoclo. Pochoclo, pochoclo, sí. Señores, hasta mañana. Hasta mañana, Mónica. Muchas gracias, Mónica, hasta mañana.